No hay muchas razones para no entregarme Entre esa noche No pienses en dudas que la voz Tuve que hermosas Me encanta y amo Es que tú haces amor Y los que hasta me encuentro Has traspasado el cerco Entre la luz y el fuego De mi corazón Unes con él Somos porque te amo Y con el que no quiero Amar más que un hombre En todo este frente Me duele a la voz Y con el que no quiero Y con el que no quiero Y con el que no quiero Porque tengo ganas de pasar contigo No hace una noche Porque tengo ganas de ver mi amor De amor en ti Quiero disfrutar Y con tu ropa de la tona Sin que quede lloro Ay, mi cuerpo, mi alma, que no se va a decir Porque tengo ganas que pasar contigo No sé si una noche Porque tengo ganas que ver mi amor El dolor en ti Quiero disfrutar de mi A mi boca por tu cara Sin que quede nada en tu cuerpo Y algo que no se va a decir Porque tengo ganas que ver mi amor Por eso no soy el que te amo Que tú te lo quiero Aún en vez que no se en todo este torrente Te puede derrotar Lo que es la noche que llegó Y tu abrazo en la vida Porque tengo ganas que pasar contigo No sé si una noche Porque tengo ganas que ver mi amor El dolor en ti Quiero disfrutar de mi amor Porque tengo ganas que ver mi amor Y tu cuerpo, mi alma, que no se va a decir Y tu cuerpo, mi alma, que no se va a decir Porque tengo ganas que ver mi amor Y tu cuerpo, mi alma, que no se va a decir Y tu cuerpo, mi alma, que no se va a decir Que continúe, ¿por qué? Mira... ¡Para con la vida! Gracias